La pachanga y charanga, mi hermano, no es la misma vaina La pachanga y charanga, mi hermano, no es la misma vaina La pachanga y charanga, mi hermano, no es la misma vaina La pachanga es la juerga que tiene todo cubano La charanga en orquesta con violines afinados Baila mi pachanga, canta tú mi salsa Baila mi pachanga, canta tú mi salsa La pachanga es la danza que gozan los bailadores La charanga en la banda tocando todos los sabores Baila mi pachanga, canta tú mi salsa Baila mi pachanga, canta tú mi salsa Baila mi pachanga Baila mi pachanga, canta tú mi salsa 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 Gracias.